Chanchole chango chilango, cachafa chamba te chotas No checa andar de tacuche, y chale con la charola Tan chonche como una chinche, machaco que la payuca Confusca con cachiporra, te paso a andar de guarura Mejor yo me echo una chela, y chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa changa Esa, DJ Si choco saco chipote, la yota no es muy molacha Chiveando a los que machucan, se ve morder su talacha De noche caigo al cunga, en la mancha, dice la changa A choros de este porocho, en chifla pasa la facha Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y manapachas Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y manapachas Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba Y bailan tibiritaba Y bailan tibiritaba Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Que tu conciencia no te deje razón, no sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijos Yo sigo tan fijo y tu estas en el piso Sé que acabará algo seguro, te elijo Te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos y locos, son muchos a poco Saluda a lodo, consérvalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarte porqué del brinco Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea Y ruedas, te aplico Me comprendes, me comprendes, yo soy el control Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Tres horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gusta estu, me gusta colombiana, me gusta estu, me gusta la montaña, me gusta estu, me gusta la noche. Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue. Que oración, mi corazón. Me gusta la cena, me gustas estu, me gusta la vecina, me gustas estu, me gusta su cocina, me gustas estu, me gusta camelar, me gustas estu, me gusta la guitarra, me gustas estu, me gusta el reggae, me gustas estu. Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue. Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? Cuatro de la mañana. ¿Qué orasó mi corazón? 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 Ponte el hilo, yo llevo la caña y tengo kilo hasta las 6 de la mañana Solos en la orilla, tomando caipirinha, lírica con piña niña Y mira este tumbao que vengo a recostao Soy como el cacao con visón, el pichón, un Coca-Cola y ron Pa' romper colchón, tengo el tron así que gimme, gimme Me gusta tu bikini, mini, y baila pa' tu papi Que te pone happy, soy tu triki-traki Y muévete despacio, morena, sirena Ahora échate en la arena y hazlo así, así como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Te viste sabor latino y aquí mismo te lo traje Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Te viste sabor latino y aquí mismo te lo traje Así que mueve la cintura con mucha soltura Si te gusta mi cultura, no te hagas la duda Que te gusta que te observen como una escultura Sábado derrumba, doce de la noche Todo listo para formar el derroche Las mujeres abundaban Sí, señor El DJ estaba comandando La discoteca estaba retumbando Sí, señor Con la guajira de los vagos ¿Cómo? Ay, qué trabajo Sí, señor Pussy, don't stop Será hip hop Boogie, boogie, pussy Don't stop Mueve tu cintura Mami, 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 mami Mueve tu cintura Mami, 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 ja Eres una loba Mami, 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 ja Mami, 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 mami Baila para mí, mujer ¿Qué es lo que pasa? Aquí para, con, para, con, va, aquí, ¡bamba! Yo quiero bailar contigo No sabes cómo te amigas Con ese robo vestido Soy el oso ¿Qué te viene pregonando? Bienvenidos a la danza de los criminales Los bailan en la calle y los gozan en los penales Esta música pega porque tú sabes que llegas A las dos de la mañana voy a entrar por las cocinas Pero me esperen pa' darte tu medicina Mami, ¿qué es lo que pasa con tu papi? Mami, mueve tu cadera pa' tu papi Mami, ay mami, mamita Rampan, tiquitibón, así me llaman Rampan, tiquitibón Rampan, tiquitibón, así me llaman Rampan, tiquitibón Rampan, tiquitibón, así me llaman Rampan, tiquitibón Rampan, tiquitibón, así me llaman Rampan, tiquitibón, pomporampo Así, así como el fiesto No llegó para mi casa una mujer para Kunatana No por pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distinto Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Así como lo diría Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasman la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal GESA 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 Amo veré culo 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 Mira como traweo Yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro Tengo el infierno genital Y su cuerpo suda Su transpiración es digital Es como una pluma Ya su culo brilla más y más Me atrae con su dulzuro Y en mi cuna dormirá Quiero su uva Imagino su sabor es chocolate ¿Y qué le gustaría que descubra La espuma de su valle? Nos iremos lejos Donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a mover Se nos acaba la era La luna pronto se irá Eso vendrá con sus pedas Terremoto con sus ojos cientos He trasladado a su cuerpo ¿Dónde está el movimiento? Estoy volando por su fumadora La grita mi ama Es hora de empezar a mover Amo veré culo 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 De esto Llamo a bailar ante Dios Como un río que cruce en celos y a voz Nuestra vida es tonida Por un bordeón un fin y cada ritmo Alterando el sentido De solo estar frío El hechizo corriendo por tus venas Sientes la esencia en la silla de tus piernas Lámela Hasta que grite Y empieza a entender de qué se trata la vida Si tú no eres flota En búsqueda de mi sexo Yo voy flotando a ella En mi mejor momento Me encuentro en su volcán Se lava su saliva Me abre su puerta de entrada Toda salida El mundo empieza a mover El cielo se empieza a caer a tus pies Nuevamente Es tiempo de empezar a brillar Otra vez grita mi alma Es hora de empezar a mover A mover el culo A mover el culo A mover el culo Por soporte en el racismo Por soporte en el culo Por soporte en el culo Por soporte en el culo Asesinos Asesinos Yeah Es lo que son Es la única raza que odio De corazón Poco latino De entre las masas Poco latino Para la igualdad de razas Poco latino De entre las masas Es un Poco latino Para la igualdad de razas Mira nena linda Ven que yo te cuento un cuento Cuchi cuchi verde Cuchi cuchi verde Mami yo te quiero Sabes que no soy perverso Cuchi cuchi verde Cuchi cuchi verde Yo no quiero plata Yo no quiero tu dinero Cuchi cuchi verde Cuchi cuchi verde Solo necesito un Cuchi cuchi Sabe lo que pasa Después de esos cariñitos Cuchi cuchi verde Cuchi cuchi verde Venga sea mi reina Pa' rendirle un homenaje Cuchi cuchi verde Cuchi cuchi verde Que hace mucho tiempo Que ya nadie quiere hacerme Cuchi cuchi verde Cuchi cuchi verde Y me estoy muriendo por Cuchi 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 Y me estoy muriendo por Cuchi cuchi verde Y me estoy muriendo por Cuchi cuchi verde Y me estoy muriendo por Hoy creo que te noto Más sexy Más sexy Pues esta cerveza Caliente Caliente Hoy quiero tu cuerpo Hoy quiero tus seres Donde hay agua aquí abajo Que grita Que grita Ven a mí Tómame Tómame Bésame Bésame Flaca Muérdeme Si sigues bailando tan cerca Tan cerca Y te sigues moviendo Y me sigues sonriendo Y me sigues sonriendo Después no podrás esconderte No ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? Todas las mañanas Cuando salgo de mi casa Me encuentro una vecina Que sabe que está divina Me mira de reojo Y enseguida me sonrojo Se da una vueltecita Y me deja una sonrisita Se pone su perfume Que me atrapa y me consume Y se va por la escalera Como toda una bandera Yo siento que de pronto Ella se desaparece Me quedo como un tonto Esperando a que regrese Anda mi linda vecina Ya sé que estás divina Todo por ti yo lo hiciera Si tú me lo pidieras Quiero desde mi ventana Saltar hasta tu cama Y que sin miedo y sin freno Me entierres tu veneno Me siento ya tan triste Que no salgo con mi pana Y estoy tan estresado Que me están saliendo ganas En mi corazoncito Algo raro está pasando Y es que de mi vecina Yo me estoy enamorando No, 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 no De mi vecina Yo me estoy enamorando No, 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 no El que crió lo del informe El que nos quita la papa También todo el que nos tapa El que no hace lo que quiere Puto no hace puto se muere Vamos a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón Quiere llorar Quiere llorar Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki su hermano Puto Le pasan tarra de sal Le pasan trompeantes Puto Puto Le pasan tarra de sal Le pasan trompeantes Le pasan tarra de sal Puto Vamos a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Que quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Que quiere llorar Para pasar Para pasar para el otro lado de las salpientes Mi nombre Culero Conor Soy cruza de patrucho y de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Hago saber que el mesero es un salvario Estoy alerta de lo que haces Cuando te muevas es mejor que no te atrames Soy grubachaco Picar fulbando No te hagas al marco Con mis palabras te machaco Hazte un lato Que borrongo a tu tierra Como pa' derramarme to' gol a tus perras Ya lo sabes Ahora me imploras Después querrás beber de mi cante implora Te digo y te repito Conmigo no te metas Mi click está creciendo arrededor del planeta Aparajama la bañera Aparajama la bañera nena 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 Bicudón biculo man chico poludo Todos los chumbo Métatele en el culo You know about me You know about mi cara Tu sabes me pateas Y yo no digo nada Te importan propines que aspiran pegamento Cuando yo crezco comerás el pavimento Yo piro a la paz, conspiraste la otra Saqué a melodica sin tus tropas Abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena 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 Pienso de que ser uniengin Abarajama la bañera, pero no quieres ser nada Tú sabes que asumo que se cuide de lo azul Si no terminaras siendo un pontero Te abrigo yo Yo le dije a Pedro Yo era latino brada Reigtou la pixie Trae en chubiladas Al o mismo caso Ese fuí un perro Un abejero y plata Y un hijo de puta Pedro murió desde el 8 cardenas Según la ley 8 literas legales Yo piro a la paz NO PIRAS DE LA OTRAS Saqué a melodica sin tu tropas I'm the Pachuco King, señorita linda Mi coche hecha al hombre, mi corazón, cosas bonitas Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida Mi sangre es la comida que te hace estar dormida Pero no me hagas carita, solo busca otra salida Bailando y cantando es tu castigo por ser diva Soy el verdugo de tus sueños, no soy malo, soy veneno No me mires a los ojos porque puede que no encuentres Nada más que tu reflejo Yo soy tu infierno Yo soy tu infierno En el lenguaje del amor Yo era el verbo en carne viva Yo era el dueño de estos bailes Pero todo terminó por Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Soy la luz de este momento, no respiro, soy de fierro No me busques, yo te encuentro, no te toques, no te quemo Ya no quiero ser así, yo quiero estar junto a ti Pero así es mi destino, soy el rey de este camino Solo me hacen pasar, no me inviten a esforzar No me busquen o sino su calavera va a llegar Lo queremos conocer, es mi amor, es mi querer Cada que vamos a fiestas de lejos se puede ver Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Yeah, chat to me baby La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no huachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te da fiesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 gimme todo el power Dame, 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 dame todo el poder Así es, puto Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México cabrones! Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la febrera? A que nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beaners Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beaner No me digas beaner Mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Check it out Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I want to smack the mouths Of these racists Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que te conoces Atrás Tuvieras tú Que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás Hiciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down At the way your feet Is plainer That USOL That makes you take shit For granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking viner Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You viner No me digas viner Mr. Puñetero Te sacaré un susto Por raciste culero No me llames Frijolero Pinche gringo Puñetero He's a DJ Don't call me gringo You fucking viner Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You viner No me digas viner Mr. Puñetero Te sacaré un susto Por raciste culero No me llames Frijolero Pinche gringo Pinche gringo Puñetero